¡Dora! ¡Dora! ¡Bosta! ¡Ven Dora! ¡Tututututu Dora! ¡Eso es! ¡Tututututu Dora! ¡Tutututututu Dora! ¡Tutututututu Dora! ¡Tutututututu Dora! ¡Vamos! ¡Dora, Dora, Dora! ¡Dora, Dora, Dora! ¡Dora! ¡Dora! ¡Sale con el sol desde la flora! ¡Eso nos ayuda para llegar a la montaña! ¡Vamos! ¡Salta! ¡Let's go! ¡Tú puedes guiarla! ¡Vamos! ¡Tutututututu Dora, Dora! ¡Dora, Dora! ¡Tutututututu Dora! ¡Tutututututu Dora! ¡Tututututututu Dora! ¡Tutututututu Dora! ¡Tutututututu Dora! ¡Tututututututu Dora! ¡Dora, Dora, Dora! ¡Dora, Dora! ¡Sale con el sol desde la flora! ¡Eso nos ayuda para llegar a la montaña! ¡Vamos! ¡Salta! ¡Let's go! ¡Tú puedes guiarla! ¡Tututututututu Dora, Dora, Dora! Dora es Dora, Dora Los albicores hoy desde la flora Necesito tu ayuda para llegar en la montaña Vamos, salta Let's go Tu puedes guiarla Con su toma Tu Dora, tu Dora Tu Dora, tu Dora Solo no te lo lleves, solo no te lo lleves Oh, rayos Dora es Dora, Dora